hola buenas bueno tenemos aquí el arcito este que le habíamos insertado un plantoncillo bueno pues nos ha separado vamos a intentar repararlo voy a hacerle un poco más de casa no sé si se puede apreciar que el plantón ya había hecho callo vamos a aprovechar eso para insertar se caiga ahí simplemente agrandando con la gubia la entrada a ver si tenemos suerte tenemos callo tanto en un lado como el otro no sé por qué se separa vamos a intentar repararlo ahí va todo con el móvil así que igual simplemente le va a dar con la gubia y cuando lo tenga pues lo vemos hemos hecho algo de casa tanto en el plantón como en el árbol y ahora lo que vamos a hacer es poner una chinchetilla que con una mano va a ser imposible así que bueno hemos todo el resultado y a ver si hay suerte y si no pues nada probaremos el año que viene bueno pues ya hemos asegurado el plantón con dos tachuelas que yo no sé por dónde las escupió porque yo no las veo por aquí o sea no sé si le puse tachuelas o no o simplemente las que encaja y por eso se soltó pero bueno vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos liberar el bueno el año que viene tapo lo tocaré simplemente le quitaré el alambre y lo dejaremos otro año más tras plantado este año así que no pasa y si no pues lo volveremos a intentar bueno están haciendo ahora callos algunos árboles así que no he hecho alguna poda y sí que están empezando otra vez a funcionar están volviendo a brotar están medio rojitos del verano se me ha quemado alguna hojita este año muy extraño en este en esta zona pero bueno el sol este año no sé qué pasa y no ha hecho tanto calor como para quemarse hojas pero bueno ahí lo tenemos todavía voy a poner pastaseadora y a ver si de esta tenemos suerte y si no pues probemos con otro plantón venga pues vídeo corto y un saludo y si gustan los vídeos puedes dar a like y suscribir esas cosas venga un saludo bueno pues al final sí que encontré la tachuela la había escupido porque está oxidada ya hace una temporadina y no me había dado cuenta es más la marca hasta aquí esta es la marca del anterior tachuela así que vaya fallos de tener pues todos en vez de una sola a ver qué pasa un saludo